Dos mujeres se conocen accidentalmente en una galería de arte durante un secuestro. Ese hecho hace que afloren sentimientos impensables para ambas. El escritor Antonio Hidalgo Cueto nos presenta una novela marcada por un inicio de comedia, una trama melancólica y poética, así como personajes bien definidos para que el lector se vea identificado con ellos. Gracias por ver el video.